Los adultos mayores deben de protegerse de las bajas temperaturas pues son los más propensos a contraer infecciones respiratorias. Informó Jorge Platzotto, el médico internista y geriatra del Hospital General del Estado, detalló que las personas en edad avanzada expuestos al clima frío tienen mayor riesgo de complicaciones de enfermedades respiratorias, como influenza y neumonía, así como padecer deshidratación. Por tal motivo, indicó que al salir de casa u otro lugar deben abrigarse bien, beber abundantes líquidos y vacunarse cada año contra la influenza y el neumococo. El adulto mayor en la temporada invernal se debe de proteger del frío, pues es común que al salir a respirar aire frío puedan ellos estar más expuestos de contagiarse de infecciones respiratorias. Aclaró que la vacuna contra la influenza debe aplicarse cada año, pues el biológico se modifica al virus circulante de cada temporada, por lo cual deben de acudir a su unidad más cercana a vacunarse para estar protegidos de la enfermedad. Platzotto agregó que los adultos mayores con enfermedades crónicas en invierno también corren el riesgo de contar descompensaciones metabólicas por las festividades. Si comen alimentos en exceso que regularmente no consumen, subrayó que también se presentan exacerbaciones de enfermedades, como la pulmonar, obstructiva y asma, por lo que extremar cuidados es de mucha importancia. Por último, señaló que se espera en el hospital un aumento en la consulta de adultos mayores en estas fechas. Por los citados padecimientos, pues cada año se presenta un incremento. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.